El fútbol de noche se juega mejor. Zona 3 lanza a la cancha al mejor equipo con la mejor táctica. Línea de 5. La voz del fútbol. Que empiece el partido. La voz del fútbol. Línea de 5 desde Guadalajara, Jalisco, al resto de la galaxia. Sintonícenos en el 91.5 de su FM. ¿Dónde más? Claro, Zona 3 noticias. Soy el doctor Miguel Cortés y a nombre del titular de este programa, Pepe Gutiérrez, que por fin nos liberamos de él, lo invito a que se comunique a nosotros, a los teléfonos en el estudio 3122-4200 y 3122-4266. Por Facebook, pónganle arriba Línea de 5 con número, denos un like a la página y deje su comentario. Twitter también, Línea de 5 GDL. Agréganos, síguenos y lo seguiremos de igual forma. Hoy hacemos corte de caja la fecha doble de la Liga MX y analizaremos Chivas, Atlas y América. Chivas, que con 10 hombres saca un punto de territorio Tuzo y Atlas, con el Rosario en la mano, saca un empate en contra de los laguneros. Suma 5 de 9 puntos posibles. Y el América, que con mejores resultados que buen juego, ya está en quinto lugar. Y como siempre, como ya es tradición para nosotros desde Europa, nuestro corresponsal, precisamente en la ciudad de Barcelona, analizaremos los cuartos de final de las Copas Europeas. Gracias, mi estimado Shaggy, sin más preámbulos, presentemos... ¿Qué tal, mi querido doctor? Fíjate, si cayó Napoleón Bonaparte, que no caiga el Pepe Gutiérrez, no te creas. Un abrazo para Pepe Gutiérrez, que todavía goza de unas, no sé si merecidas, pero ya necesarias vacaciones. Yo creo que necesarias. Ah, no, no, saludos al buen Pepe Gutiérrez, a Roberto González, que es nuestro floor manager, que también anda de vacaciones. No sé por qué se fueron juntos, pero en fin. Eso está dudoso. Eso está dudoso. Contentos de arrancar esta semana con mucha información del fútbol, doctor. No sin antes también recordar a la gente los teléfonos para que participe. Tenemos la parrillada cortesía de nuestro patrocinador de Ocean Steak, una parrillada para dos personas. También tenemos balones. En unos momentos va a ser los teléfonos y también la tradicional pregunta para que se comunique desde ya y participe por todos nuestros premios, mi querido. 3122-4200 y 3122-4266. Como bien lo dijiste, Michagi, parrillada cortesía de Ocean Steak. ¿Y la pregunta? El día de hoy, descuento, 10% de descuento de Coco Fashion, si va y lo solicita. Perfecto. Saludando también a Capifish, si queremos unas ricas tostaditas, unas tortitas ahogadas. Así es. Así es. La pregunta del día de hoy, ¿cree que es importante ganar la copa MX o no? Sí o no y por qué. Sí o no y por qué ir a festejar las chivas otra vez, como aquella vez a la Minerva que está en construcción, por cierto. Y Michagi, presentemos al mago de los números y la estadística, mi estimadísimo Luis Andrés Fernández. Miganzo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Chagi y Mayera, buenas noches también. Estamos ya listos para hablar de este bello deporte, ¿no? Porque descansarán todos, doctores, psicólogos, financieros, todos descansarán en este fin de semana, menos el deporte, el fútbol. Así que ya estamos listos. Y por cierto, el equipo de las Islas de la América, un dato interesante, Marquesín está por romper récord. También, la América tiene seis partidos en casa, no ha recibido gol en 540 minutos. Digo, para mí sigue sin convencerme el equipo, no por los resultados, sino porque todo lo gana uno por cero. Los últimos tres marcadores en casa contra Necaxa, Monterrey y Querétaro han sido de un gol por cero. Mi estimado Héctor Alcaraz, desde la hermosa ciudad de Barcelona, ¿cómo estás por allá? ¿Qué tal, doctor Miguel? Chicos de la mesa de línea de 5, sí, ya comenzando esta jornada de martes 18 de abril, todavía para ustedes lunes 17 en Guadalajara, con miras al clásico que se va a jugar el domingo, pero antes, parado obligatorio en la Copa de Europa, cuartos de final de vuelta, como bien lo dijiste. Las estrellas del firmamento europeo vuelven a bajar a los escenarios más grandes del fútbol de este continente. Y hoy, atentos, porque se juega la vuelta del Esta City Atlético de Madrid y del Real Madrid Bayern Múnich. Para ya hablar de todo esto, vamos a tener nuestro bloque. Y el miércoles, el Barça, que va a intentar otra remontada histórica contra la Juventus, y el Borussia Dortmund, que se va a desplazar a Luis II de Mónaco para tratar de remontar también ese 2 a 3 adverso de la ida, chicos. Excelente, Víctor, muchas gracias. Y para poner algo de estrogenito a la mesa, ¿no, Michagi? Sí, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Se ve puras caras duras, tu huelga, su pepillo. Mi estimado pepillo, también allá atrás de la cabina. Sí, Nachito, ¿cómo estamos? Nacho, Nacho. La voz del misterio. Y bueno, presentemos al estrógeno de esta mesa, a la dama que nos hace, nos engalana con su presencia. Mayela, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, excelente, muchas gracias. Buenas noches, bien, bueno, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, comenzamos con esta información. Sí, mucho que informar el día de hoy. Pues, doctor, tú dirás. Recuerde, regalamos una parrillada cortesía de nuestro patrocinador The Ocean Steak. Comuníquese con nosotros, déjenos un mensaje en Facebook, vía Twitter. Marque aquí, La Voz del Misterio tomará con gusto su llamada. Déjenos un comentario y participa para esa gran parrillada. Así es, vamos a tener ya para el segundo bloque también la acostumbrada cápsula de La Voz del Misterio. Interesantes temas. Esas cápsulas que nos hacen cerrar los ojos y realmente vivir. Sí, transportarte. Exactamente. En los ayeres de lo que sucedió también en el fútbol. Pues, mi querido Doc, pues arrancamos, ¿qué te parece? Arrancamos, ¿con qué quieres arrancar? Pues. Vamos empezando con un flanecito. Te lo voy a dejar con el Atlas. Con el Atlas. Fíjate, el Atlas contra Santos. Oye, doctor, fíjate que, bueno, siempre lo habíamos comentado, lo habíamos comentado en la previa a Luis Andrés Fernández y yo para este partido. Habíamos mencionado y lo había dicho Luis Andrés de manera contundente con numeritos que era uno de los equipos o una de las plazas que le viene muy bien al equipo de Santos. Santos siempre. El Atlas, yo creo que, bueno, sabemos que Santos es un equipo siempre muy complicado, es un equipo que se ordena defensivamente muy bien, que de pronto tiene esos chispazos con gente de vocación ofensiva interesantes, como lo puede ser este Yanine Tavares, que es un jugador, creo yo, que muy intermitente, ¿no? O sea, no es ese jugador matón o tal vez no es ese jugador como nos viene acostumbrado el Cabecita Rodríguez, que es un futbolista con mayor dote de técnicas. Fíjate que hay partidos que le sirven mucho a los equipos durante el torneo y yo creo que a Atlas le debe servir mucho este partido contra Santos. La verdad, se ahorró una goleada, pudo haber sido un marcador abultado en contra de Atlas. Yo creo que el profe Cruz tendrá que ver la repetición y ver cómo entre sus laterales y sus extremos deja 40, 50 metros solos, que cualquier equipo los va a utilizar como los utilizó Santos para correr y partir el equipo en dos. Y como les decía, pudo haber sido un marcador abultado en contra de Atlas. Tuvo suerte, el gol en contra cayó por un grave, grave error del arquero Fraga, lo hemos platicado, una de las grandes bajas es el arquero Oscar Ustari. Pero lo viene bien siendo bien, ¿eh? De hecho, sacó una muy buena. Creo yo que, digo, cuando se lesionan aquel partido contra Cruz Azul, Ganso, lo recordarás, bueno, los focos rojos estaban altamente activados en la madriguera de los zorros, pero yo creo que este arquero, digo, sin ser un arquero tan vistoso, sin ser un arquero espectacular, creo que ha venido cumpliendo con esa función de ser suplente. Yo creo que es la parte más flaca que tienen los rogeneros. Sí, pero yo creo que ha sido aceptable, ¿no? Yo creo que a mí en lo particular no siento que ni siquiera la misma defensa se sienta segura. No, pero estarás de acuerdo que los partidos... Pero bueno, ha venido cumpliendo. Ha venido cumpliendo. Yo lo pongo en la raya de cumpliendo. Y hablando en cuestión de lo que viene siendo el partido, digo, el Santos, a mí lo que debería de tomar también en cuenta el Chepo de la Torre, es que el manejo de partido del equipo del Santos no lo tiene. No lo tiene, por eso tiene nueve empates, si bien nada más tiene una derrota, pero tiene nueve empates en el campeonato. Se le notó al Chepo una cara de desesperación. Es que el problema, doctor, si has visto los últimos partidos del Santos, por ejemplo, el pasado contra Monterrey, lo tenías también dos por uno y también te lo sacan en tu casa. Así es. La mayoría de partidos que Santos ha terminado empatado, son resultados que tiene a favor y que al final le terminan sacando el partido. Eso te habla de un mal manejo y de que si bien no pierdes, pero también en empate, en empate, tampoco te va a hacer mucho. Uno de los fuertes del Chepo de la Torre era manejar una buena línea defensiva, que lo hizo, al final presta ciertas desatenciones, en la cual la aprovechó bien la alegría Martínez, pero la defensa no sé si ya estaba cansada, no sé si ya sentía seguro el triunfo o algo, pero una total desatención en una jugada que la alegría define muy bien y estuvo a punto de definir también el segundo. Y sigue la racha, doctor, desde el 2009. El estadio Jalisco tenía muchos años el Atlas sin hacer del estadio Jalisco un bastión, una fortaleza. Está yendo para allá apenas. Es a lo que voy, que digo, yo sé que el Atlas está en zona de calificación. Adelante, Héctor. Sí, les iba a decir que lo del Santos otra vez haciendo más o menos valer su ley en el Jalisco, que se pone adelante, se pone 0 a 1 en el marcador, pero que siempre contra el Atlas el Santos ha sabido más o menos imponer su ley y el hecho de otra vez no perder, pues refuerza esta teoría, ¿no? Yo creo que el Santos también, como ustedes dicen, ha de saber tener mayor pegada, definir los partidos como ustedes dicen, porque hay veces que lo he visto a Santos y parece que no tuviera ese punch, ¿no? Que te pega, pero con la escoba, ¿sabes? Nunca te termina de más. Exactamente. Fíjate, y en relación al tema de la localidad que decía mención el doctor, hay que hacer un diagnóstico de estos partidos que ha tenido el Atlas porque, digo, le ha beneficiado últimamente de jugar como local, lleva tres partidos como local, digo, no aprovechó contra Tijuana, que fue un empate, no aprovechó contra Pumas y no aprovecha contra Santos. Yo sé que también el rival juega y eso es importante. No han sido flanes también los que se han enfrentado el equipo rojinegro, pero yo creo que yo estoy de acuerdo, no, no, no es para dramatizar, ni mucho menos, el Atlas sigue en zona de calificación, pero sí yo creo que debes de hacer, sigues, yo creo que sí debes de ser matón, o debes de ser contundente en tu casa para tus aspiraciones, alejarte a los primeros cuatro puestos donde hay hasta cierto punto más tranquilidad. De cuatro al ocho y el paro de recontar. La hemos comentado, el viernes era la diferencia de un punto entre el uno y el siete, que era bajar de veinticinco, veinticuatro, veintitrés. Ahorita el problema es que ya se separaron. El América tiene veinticuatro y Santos veintiuno, ya la diferencia son tres puntos. Y con el Atlas y Pachuca ya son cuatro. Estás hablando de dos partidos de diferencia que ya obtuvieron desde el América, Monterrey, Chivas, Tijuana y Toluca, sobre los equipos que están buscando la zona de la calificación, que luego hablaremos más adelante de lo que pasó con Tigres, de lo que está pasando con equipos que han empezado a tomar puntos importantes y el Atlas, si quiere calificar, yo siento que tiene que sacar mínimo seis puntos. La tabla se está decantando hacia lo más coherente, ¿no? Los equipos que tienen más blasones, los equipos que tienen mucho mejores jugadores y mucho mejor inversión, son los que están ahorita saliendo a flote y se está viendo el claro ejemplo, es América, es Tigres, es Cholos. Pero, hablo de Tigres, es una incógnita, doctor, ¿eh? O sea, no sabemos si vaya, le vaya a quedar. Mi Chagui es una incógnita parte. Espérame, 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 es que también viene, se le viene en parte, o sea, tiene que Tigres sumar. Chagui, es la plantilla que más jugadores. A lo que me refiero, se viene el clásico. Sí. Contra Monterrey y luego se viene Tijuana, si mal no recuerdo. Ah, y la final también. Vamos, el equipo, o sea, sí es cierto, ha despertado el equipo de los Tigres con sendas goleadas, le metió cuatro a Pumas, le mete tres a Chivas, pero bueno, no sabemos si le va a alcanzar. Ahora, es uno de los equipos que más le invierte, es uno de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Más que más le invierta, bueno, sí es el que más invierte, pero aparte es el que mejor ha invertido. Ah, bueno, por supuesto le ha dado dividendos últimamente. Porque Cosa Azul ha metido una cantidad exorbitante de dinero y no se nota, ¿no? Mi estimado Nachito, vámonos al primer corte comercial. Ya me tiene aquí, ya no sé si molesto, enfado, pero bueno. Y todavía no hablamos de Chivas, mi querido doctor. Vámonos al primer corte comercial. Sin antes, Mayela, recordarles. Los teléfonos. Los teléfonitos comuniquense con nosotros. El número telefónico es 3122-4200 y 3122-4266. La pregunta del día de hoy, ¿ganar la Copa MX tiene un valor importante, sí o no? ¿Y por qué? Se va a llevar una parrillada para dos personas, cortesía del The Ocean Steak. Dos balones, un balón de fútbol también tenemos. Un baloncito de fútbol, sí, sí. Para que patie ahorita en la semana de Pascua. Así es, vaya a jugar con sus hijos. Que se sienta André Piedeguiñá, que se sienta Luis Reyes, en fin, pura, pura... O como Jürgen Damm en su festejo, ¿no? Que se sintió Cristiano Ronaldo, digo. Qué poca de ese jugador, digo. Qué poca personalidad, en fin. Vamos, Bichang, y esto es Línea de Cinco, porque de noche... ¡Se juega mejor! Año de 1888. Un día como hoy, en la isla británica, se conformaba la máxima categoría del fútbol, llamada Football League, y con el respaldo de la Football Association. Es justo ahí, cuando empieza la historia del fútbol organizado por los inventores del mismo, el que dio pie a lo que hoy disfrutamos como una de las ligas más importantes a nivel mundial. La estructura de competencia se conforma por tres ligas principales, la Premier League, la Championship y la England League One, de las cuales se derivan en otras como la National League en sus secciones sur y norte. La Premier League es actualmente considerada como una de las ligas más competitivas a nivel mundial, desde su restauración, en 1992, son seis los equipos que la han ganado. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Blackburn Rovers y Leicester City. Ya hace 129 años que se puso la primera piedra de uno de los espectáculos deportivos más seguidos del planeta. Regresamos a línea de cinco. Oye, Michagi, esas cápsulas. Qué buenas, ¿eh? Buenísimas. Acordamos de la historia futbolera. 1992, que se implementó este nuevo formato de la Liga Premier y comentaba atinadamente a la voz del misero, solamente seis equipos. Yo desconocí ese dato. Sí, apúntele. Y uno de los grandes del fútbol inglés, que es el Liverpool, no ha ganado en este formato de Liga Premier. Desde el Premier League, desde 1992. Así es, 1992. Fíjate, doctor. El Red Devil Manchester es el gran ganador. Yo lo recuerdo, digo, y no me dejaras mentir que tú eres más contemporáneo, 1994, 96. ¿Qué iban haciendo, Chagas? Digo, era un, la verdad, que era una mentada de jefa ir, mandarte a jugar a la Liga Premier, ¿eh? Sí. O sea, un fútbol muy mecanizado. Antes, digo, sobre todo a mediados de los 90, y no me dejarás mentir, mi querido Héctor, la Liga Italiana era la que robaba. La Liga Española también ya empezaba a dar, 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 este, esos, pues, golpes de autoridad, ¿no? Pero sobre todo en los 90, la Liga Italiana era la que todos los futbolistas soñaban con ir a esa Liga, ¿no? Y la Liga Premier o la Liga de Inglaterra era, híjole, pues, como la última alternativa. Sí, Italia, Chagui, era el paraíso del fútbol táctico, ¿no? Ese lugar a donde todo el mundo quería ir, estaba el presidente del Milan de Chagui, estaban las grandes Juventus. Así es. Claro. Tiene razón, el fútbol más tradicional era el de Inglaterra, aunque nadie quería ir al fango, tenías que luchar mucho por arriba, pelear. Sí. Y, bueno, pues, el Blackburn Rovers, el Leeds United, equipos tradicionales que ganaron esa Liga, en sus primeros años, aunque nunca ganó el Liverpool. ¿Qué les parece si seguimos platicando de esta Premier League? ¿En dónde más, Michagi? ¡Ay, híjole! Avenida Turquesa 27-23. Así es, digo, por supuesto, hablando de lo que son ligas europeas, yo los invito a que el día de mañana vayamos a The Ocean Steak. Ven y disfruta de nuestras delicias especialidades de mar y tierra. Deléitate, doctor, con platillos veracruzanos como el arroz a la tumbada, chipachole de caiba y camarón, filete relleno, cocteles, chagui, aguachiles, taco gobernador, ceviches de camarón, pescado y atún. Todo esto, ¿dónde, doctor? Digo, ya lo dijiste, pero se me olvidó. Avenida Turquesa 27-23, el único lugar en Guadalajara donde se sirve el famoso arroz a la tumbada. Exquisito. Residencial Victoria. Residencial Victoria. Residencial Victoria en Zapopan, Jalisco. Si quieres reservar también, puedes hacerlo al 22-65-06-89. The Ocean Steak, donde van a pasar todos los partidos de la Champions League. Pregunte por Cristian, dígale que el Chagui, el Ganso y Miguel los mandaron a reservar para que les regale una bonita bebida de cortesía, botellita de agua, fíjate que algo que es importante, aprovechando que mi señora esposa nos vino a visitar hoy, es importante, hay línea, no es línea, hay área de niños. Área de niños. Área de niños vigilada con monitorización. Claro. Tienen una pantalla especial para ver sus películas y si el papá o él junto con sus amigos está viendo el fútbol afuera, ponga a ver al niño al patodón, a la Mickey Mouse. Ponga un partido del Atlas para que se duerman los niños y está dando guerra. Área de pelotas, en fin. En fin, The Ocean Steak. Por ahí nos vemos mañana, muchas gracias. Vámonos, ¿con qué, doctor? También ha habido participación del público, también no olvidarnos de las personas. Mayela, ¿quién nos ha hablado el día de hoy? No, se comunicó con nosotros Alberto Hernández, dice, para Chivas es importante ganar lo que se le ponga enfrente, importante, es importante ganar todos los trofeos. Mírate que eso es importante, tienen que ganar todo. Todo equipo grande, doctor, yo no conozco un equipo, por ejemplo Barceló, pero cuando se dice que tiene que ganar es porque hablamos que su responsabilidad es ganarlo y si no lo ganas, compiten por todo, y si no lo ganas también. Por supuesto. No lo quiero decir porque se va a arrojar la voz del misterio. Dependiendo del sapo la pedrada. Seguimos con participando en el público. Sí, te mando. Y se va Mayela. Muy bien, dice Rubén, también se comunicó con nosotros, dice, cualquier copa es importante, ¿acaso conocen una copa que no se haya festejado? La copa de champán. ¿Se ha ido, no? ¿Se ha ido, no? ¿Se ha ido, mi querido, no? Sí, he ido, claro. ¿De quién no ha ido a la copa de champán? ¿Ya has ido, Nachito, a la copa de champán? ¿No has ido? Por favor, Nachito. Te pierdes de las canciones de José José. Oye, de veras al piano, en fin. No, no es cierto, si todas las copas son importantes. Así es, nos habla Memo Amador, dice que un gran portero que fue. A ver, perdón, a ver, ganse otra vez de nuevo. A ver, separa las palabras. Guillermo. Ahí dice Memo Amador. Es que luego de pronto hay cada gente que te avienta cada albur, cada pedazo de... Cuidado, ¿eh? Guillermo Amador. Aquí estamos en un programa serio, Chagui. Por eso, mejor ponle Guillermo Amador. Guillermo Amador, bueno, está bien, pero no era elbur, Chagui, tranquilo. Bueno, eso espero, digo, si no, ya me alburearon. Un gran portero que vi fue Robert Dante Siboldi. ¿Te acuerdas de aquellas lesiones que le pegaba la piña del Estadio Jalisco al Máquina Box? Sí, ¿Te refieres a Siboldi que es siete refieres a Siboldi? Sí, 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 Robert Dante Siboldi. Es uno de los grandes arqueros que ha llegado al fútbol mexicano. Atlas y Cruz Azul. Atlas y Cruz Azul, pero digo, lo recordaremos sobre todo con Atlas, ¿no? Yo crecí en mi infancia la vi viendo a Siboldi ¿Te acuerdas la promoción de que si le llegas si le pega al Magna Box del Estadio Jalisco entra... Todos los niños entran grandes. Así es. Así es, mi chico. Con tigres también, ¿no? Con tigres, tienes toda la razón, tienes toda la razón, mi querido Héctor. Excelente, mi Héctor. Sí. Más llamadas, mi... Javier Asensio dice que la verdad yo pienso que no es tan importante la Copa, lo importante sería ganar la Liga porque la Copa no les se le ha dado mucha importancia de parte de los clubes. Juegan todavía con muchos suplentes. Saludos a todos en el estudio. Un saludo, un saludo. Abrazo. ¿Ya es todo? Hasta el momento junto a la presión de las personas. Le recordamos, comuníquese 3122-4200 y 3122-4266 también vía Facebook, déjenos su comentario, denle like a la página, vía Twitter en línea de 5GDL. Síganos, lo seguimos de vuelta y déjenos ahí por ese comentario. Seguimos con... Oye, mi querido, rapidísimo ya... Bueno, una vez que este fin de semana, el sábado, concluyó la fase regular del ascenso MX y ya están definidos la ronda de los cuartos de final, rapidísimo, hay que decirlo, es importante. Bueno, desafortunadamente para la comunidad universitaria, los leones negros quedaron fuera. Se queda un año más. Las llaves son mineros contra cimarrones, dorados contra Zacatepec, alebrijes contra lobos, buap y juárez contra potros UAM. Así es que los partidos se van a desarrollar tanto como miércoles y jueves y sábado y domingo. Fíjate que de repente las llaves de cuartos de final. que estamos acostumbrados a tener fútbol de primera división, no volteamos de repente mucho para allá, pero en ciudades me tocó estar en Juárez, les mando un saludo para allá, y siguen fervientemente a su equipo, son igual, van al estadio, apoyan, se vuelven locos. Y hay que recordar que Dorados es el actual campeón, bueno, de la apertura dos mil dieciséis y está inmiscuido en los cuartos de final y de concretarse otro título del equipo de Sinaloa, pues automáticamente ya no hay una final, ¿no? De por medio. El grupo de apuestas tendría ya dos equipos en primera división otra vez. Y además también, por ejemplo, comentar después de todo de la compra y venta de todas las franquicias que hubo, que Veracruz se hizo San Luis, que San Luis desapareció de la primera división y se fue nada más como el Atlético San Luis al ascenso también. Ha habido plazas que les han quitado el fútbol y los mandan al ascenso y pues no les hagan Y hay plazas que llegaron, si estarán de acuerdo compañeros, que hay plazas que llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, Tijuana, que bueno, geográficamente quizá, bueno, uno podría decir, bueno, es que la frontera, vaya que ha tenido un imán importantísimo. Es atractivo para el público y es atractivo para el jugador. Exactamente y no solamente para los, por ejemplo, cuando va Chivas, cuando va América, que sobre todo la gente de Estados Unidos va, pero también, o sea, ya ha logrado una identidad importante el equipo de Tijuana con su gente y eso es importante. Bonitos los colores, ¿no? Y además los dólares, los dólares les gustan más allá que los pesos, ¿no? Pues sí. Claro, claro. Hablemos de cosas agradables, mi querido doctor. Fíjate, buen partido, la verdad. Buen partido. Buen partido, la verdad, lo comentábamos también en la previa de este encuentro era uno de los partidos más atractivos o las expectativas indicaban que iba a ser un partido interesante, creo yo que sí lo cumplió, un partido dinámico, un partido de vuelta. Estaba para cualquiera. Estaba para cualquiera, ¿no? Digo, y además con un derroche físico impresionante por parte de los dos equipos, si bien es cierto, ya para la parte complementaria ya las lesiones, no las lesiones, el desgaste empieza a mermar sobre todo a los equipos, a los jugadores del equipo del Guadalajara, ¿no? Ya por ahí con algunos futbolistas acalambrados, producto también de esa doble cartelera que está jugando el equipo de Chivas, tanto como de Copa como de Liga y con gestionamiento de partidos en este mes de abril. Pachuca también está en la doble cartelera, nada más comentar, Héctor, que el equipo de Pachuca es el quinto partido de manera consecutiva que no anota gol y en el torneo tiene ocho partidos sin marcar anotación, así que preocupante. 48 partidos que no pierden el equipo de Pachuca en el Hidalgo. Sí, pero también si estás empatando a cero goles tampoco es muy benéfico para tu equipo. Una tercia de matices aquí. Yo creo que las plantillas tanto del Pachuca como del Guadalajara deberían estar acostumbrados a jugar la multicompetición. Sabemos que el Pachuca va a jugar una final de CONCACAF el próximo miércoles y el Guadalajara va a jugar una final de Copa también ese día y sin embargo yo creo que una plantilla como la del Pachuca con ese ataque no se puede dar el lujo como dice Ganso estar 5 partidos consecutivos sin marcar gols 5 partidos consecutivos de liga en la otra es que yo no sé ustedes pero me parece que es demasiado demasiado frenesí el que se vive en los partidos de fútbol mexicano sobre todo cuando son equipos como Guadalajara y Pachuca livianitos de repente falta alguien que te empurice que te agarre la pelota Sí, sí, sí fíjate que menos dinamismo como se suele decir y más pensarle Pero te voy a decir algo doctor también no quiere decir que hayan arrancado como locos tenían una concepción las jugadas tenían una definición también hay que darle el crédito a Garrodolfo Cota que si no fuera por el del arquero de las chivas se come 4 el Guadalajara tenían idea las jugadas no nada más era correr y correr y correr fue un partido bien jugado de buen fútbol de buen fútbol un par de estrategias es de los partidos no sé si es de los pocos que me ha tocado de ver completos chivas o de los cuales puedo decir que me gustó la forma que planteó Matías Almeida porque me gustó que a pesar de que tiene varios compromisos en puerta se fue al ataque se fue al ataque por ahí lo enojado porque él sabía él sabía que estaba ya más reservado doctor ya los últimos 20 minutos jugó con 10 también además exactamente además ya el equipo ya estaba muy desgastado él se dio cuenta que si no fuera por Rodolfo Cota y fueran 2-0 en contra claro que sí claro que sí entonces fue cuando dijo bueno vamos hay que dosificar y tratar de salvarla no te podías dar el lujo tampoco de perder digo venías de ser goleado por el equipo de los Tigres 3-0 y aparte de eso en realidad a Puebla le ganaste por un error al final de Campestrini y ahora contra el equipo de Pachuca no podías darte el lujo de perder porque entonces si dejan sus puntos a pesar de que tenga la final de Corpo de Jó un punto un punto es de que ya recobró la defensa titular que cosa que con Tigres no lo hizo vuelvo a insistir no es culpa de Tigres que sigue siendo su lado más flaco es si digo pero me refiero de que ya es lo más habitual que viene por lo menos ya saben jugar exactamente hay una conjunción aquí yo digo antes de irnos al corte yo si quiero hacer este comentario a mí me dio mucho gusto de que si bien es cierto son dos dos filosofías que comulgan mucho con darle la oportunidad al futbolista joven y no como un requisito sino por una convicción tanto como Pachuca como el equipo de Chivas al inicio del partido solamente tres extranjeros me dio un gusto enorme eso siempre va a dar gusto y de ver figuras a este chavo Francisco Figueroa de 16 años de Pachuca este volante habilidoso que estuvo muy bien participando jugó aproximadamente 70 minutos y en el caso de Michel Benítez con el equipo del Guadalajara también arrancar de titular eso la verdad que le viene muy bien al fútbol mexicano ante tantas cosas tan absurdas que de pronto los directivos toman mermando la continuidad y la confianza del futbolista mexicano ya parimos al corte porque otra vez te alargaste un minuto no es nada yo creo que si es importante vi por ahí un documental de tu equipo Boca Juniors y vi muchas pinceladas de Juan Román Riquelme imagínate un Juan Román Riquelme en un equipo como Pachuca en un equipo como Chivas que le diera la tranquilidad la pausa que te definen una jugada balón parado un tiro directo sí estoy de acuerdo pero bueno Minachita vamos al segundo corto comercial sin antes recordarle los teléfonos en cabina 3122 4200 y 3122 4266 esto es línea de 5 la pregunta doctor por favor no hay pregunta no como no ya está es importante ganar la liga perdón es importante ganar la copa MX sí o no y por qué así es así es que esto es línea de 5 porque de noche se juega mejor señor doctor regresamos a línea de 5 sin antes recordarle los teléfonos en cabina 3122 4200 y 3122 4266 recuerde que estamos regalando por cortesía de nuestro patrocinador The Ocean Steak una parrillada y por parte de línea de 5 un balón de fútbol recuerde puede dejar su comentario en facebook en línea de 5 y en twitter línea de 5 gdl o así seguirnos en en zona3.mx así es cámaras en cabina cámaras en cabina o si no en youtube buscar el canal de zona 3 y seguirnos en vivo si quiere ver este par de a este trío de caras duras y una bella dama que es Mayela en el estudio mi estimado ganso ahora que son vacaciones que está la gente en la playita que va a las albercas darnos una recomendación definitivamente Coco Fashion por ejemplo Mayela también ya ha ido a Coco Fashion ahí vestido las dos para fiesta para toda ocasión bolsas carteras de la exclusiva marca Nicole Lee trajes de baño salidas de baño blusas zapatos formales e informales y si no lo tienen doctor que crees se lo conseguimos definitivamente te lo conseguimos plaza fiesta arbolea local 25 son ave en el local la más bonita que es esa también pueden llamar acuérdese del mejor servicio que tienen si tiene un novio con gustos feos como el chaggy no el chaggy ya ha mejorado porque ha ido y le han enseñado de tendencias eso si es cierto lo peor es no es tener un novio feo es tener un novio con mal gusto si tiene mal gusto vaya ahí lo asesoran oiga que le compro no se como esta es la foto de la novia amante madre hermana lo que sea Pepillo quedó bien con su novia porque lo mandamos a Coco Fashion y dijo quiero le dio las características y todo y le regaló un muy buen muy buen regalo Coco Fashion hoy por ser las pascuas vaya y solicite su 10% de descuento cortesía de línea de 5 así es para bolsas para lo que sea trajes de baño aunque la cuenta sean 10 mil pesos usted diga que el doctor Cortés dijo que le iban a dar 10% de descuento y ya que me lo manden cobrar así es y el teléfono para que también pueda comunicarse es el 20-03-33-99 cualquier duda que tenga puede comunicarse a Coco Fashion así es mi querido ganso con que seguimos Michagi con llamadas llamaditas llamaditas mi estimada Mayela por favor muchas gracias se comunicó Ricardo Galván dice si es importante ganar la copa pero no festejarla como lo hacen las chivas parece que me leyera la mente es que yo creo que es importante que la gane pero si no si la pierde Guadalajara está Guadalajara me refiero a la ciudad a los equipos Atlas Chivas no crees que está habido de ganar algo bueno el Atlas de ganar lo que sea Chagi o sea es que a ver doctor digo independientemente es un título oficial ojo eh no lo que hizo aquella vez el Guadalajara y no me vas a dejar mentir vos del misterio y no fue un mito urbano ahí si fue de muy mal gusto que pasó por Atlas Chapalita si mal no recuerdo exactamente ahí si ese tipo de cosas creo yo que no están hizo la función del clásico novio con mal gusto no 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 eso no digo digo no estaba ahí te vamos a platicar lo que sucedió desgraciadamente que ese tipo de acciones luego puedan desencadenar en otras cosas pero Mayela por favor lo más importante voz de público muy bien nos dice arriba el Atlas aunque gane saludos bueno el Atlas se hubiera hecho lo mismo ¿no? el Atlas Chaya hace una fiesta pero de todos no no de los dos no 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 debe de ser así Mayela por favor Ramón Mendoza dice importante por supuesto que es importante saludos a todos al final en el palmarés de cada equipo las copas las copas MX sale ¿no? hay equipos escoperos por ejemplo Guadalajara se está convirtiendo en uno de ellos el equipo de León escopero escopero digo en aquella extinta copa México ¿no? Mayela Ismael López dice saludos al panel ¿dónde dejaron al Pepe? Pepe anda en Vallarta y Unión no no es cierto en Puerto Vallarta felicidades por el programa muchas gracias saludos al pepillo Abraham Romero dice Shaggy mi hermana está enamorada de ti nunca nos perdemos es que no me ha visto la magia de la radio oiga por favor deje su teléfono deje su teléfono por lo que más quiero le mando un saludo ¿cómo se llama el cuñado? Shaggy no 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 Abraham Romero Abraham le mando un saludo a tu hermana con todo respeto carnes asadas el Shaggy te conviene de cuñado si es que si 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 déjanos su teléfono no el perillero es la voz del misterio es el mero mero con razón se le ve dicen que al tragón se le ve desde que agarra el taco también nos habla Julio Alberto Gil dice que si realmente todos los clubes le dieran importancia al torneo de copas si sería importante pero como le dan no le dan seriedad para mí no tiene tanta relevancia arriba el atlas es que por ejemplo digo oigo no ya lo habíamos comentado Morelia no viene con un equipo completo por sus circunstancias estarás de acuerdo que está jugándose la vida futbolísticamente hablando su franquicia le viene estorbando la copa desde hace exactamente digo pero yo digo que ha habido desenlaces doctor y sobre todo de equipos del ascenso que eliminan los de primera y se les nota una rabia o sea digo es que para eso es la copa también para cada Héctor se ha cobrado foguear jugadores que también es una realidad digo a veces hasta los técnicos ni se presentaban no son competiciones oficiales hay que hay que ganarlas aunque no tenga el realce de una liga pero una copa es una competición oficial y está en tu palmarés y la gana muchas veces salva salva el trabajo del banquillo salva el trabajo del técnico así es también nos habla Francisco Aspeitia dice felices por el programa lo siento me de pachurrados que les pasa que les llevo dicen métanle y háganla a ver que nos llevas mira si nos traes unos tacos aquí a las instalaciones saliendo del programa te lo vamos a agradecer una de esas bebidas espirituosas de Capifish es más lo llevamos al Capifish al Capifish a The Ocean le hacemos el tour el tour de línea de 5 traete dinero porque al final llegamos a Coco Fashion exactamente es más hasta uno de nosotros anda poniendo no hay que platicar eso no hay que platicar eso no 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 este con que más yo digo que hay que hablar de algo importante también todo es importante pero además de la tabla porcentual se ha cerrado el equipo de Veracruz dejó ir en casa puntos perdió contra el equipo del Necaxa y ahora está en último lugar con 111 puntos Jaguares y Morelia tienen 112 Puebla 118 yo creo que prácticamente con esta victoria con este gol de último minuto de Puebla se aleja del descenso porque la diferencia son 7 puntos son los 3 partidos no creo que Veracruz los haga aquí lo que puede llegar los Azul y Necaxa ya están salvados matemáticamente ya matemáticamente ya ya ellos ya pueden pensar ya va a ser Morelia Jaguares y Veracruz va a ser la pelea aquí lo que sí influye nada más rápidamente Morelia tiene menos 32 Jaguares menos 50 y Veracruz menos 41 Jaguares se ha pagado raro lo de Jaguares Muy Muñoz cuando lo habíamos visto fallar de esa manera si digo de pronto tiene esas pinceladas Muy Muñoz esa dualidad que también ha rescatado puntos importantísimos yo insisto no se entiende esas fallas de los arqueros de los equipos de los hermanos Chargoy si digo hablando de oye este rapidísimo los fíjate para la jornada número 15 rapidísimo lo digo Querétaro vamos a empezar como punto de partida de que todos los inmiscuidos en el descenso van a visitar Jaguares visita Querétaro Puebla a León Morelia a Necaxa y Veracruz contra Pumas esto correspondiente a la jornada 16 quien la tiene más difícil la pregunta yo creo que Veracruz Veracruz por la situación que viene viviendo Pumas pero Pumas en Seúl viene de empatar y le cuesta mucho trabajo a la Veracruz si la capital le 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 además al mediodía y por otro lado Morelia lo más seguro si si la lógica no falla va a llegar si no pero va a llegar con el estado anímico por los suelos después de haber perdido la final de la de la Copa ahora Puebla contra León y León atención León se puede meter digo o sea hablando en cuestiones matemáticas León tiene tiene 16 puntos pero si por ahí digo gana los 3 partidos León se mete que ya le pasó la liguilla pasada que ya lo han hecho o sea León y pensar que hace 2 semanas estaba en el lugar 18 las 2 ciegas estaban fuera Tigres y León no estaban metidos en el baile ahora cada vez se ha vuelto más ilógico bueno yo si quiero hablar unos le llaman divertido otros parejos de las águilas de la América pero no es el equipo de las águilas de la América es el equipo del jefe de la Volpe adelante el equipo de las águilas de la América aunque ya no esté diciendo Nachito que nos vayamos a corte cada vez que hablamos de la América nos vamos preferimos a corte digo cuáles son los teléfonos Mayela para que se comuniquen con nosotros claro que sí los teléfonos en cabina son 3122 4200 y 3122 4266 participe una parrida de The Ocean Steak y un balón cortesía de línea de 5 así es vámonos al corte mi estimado Nachito esto es línea de 5 porque de noche se juega mucho mejor observa y decide zona 3 91.5 FM regresamos esto es línea de 5 en vivo 947 con 21 segundos le recordamos los teléfonos en cabina 3122 4200 y 3122 4266 mi estimado Ganso para todos los que todavía están crudos de las fiestas de todo eso les voy a recomendar la mejor opción por ahí cap y fish variedad con sazón de hogar ven y conócenos ya que tenemos exquisitos tacos a la plancha burritos empanadas de camarón y marlin la especialidad de la casa visítanos en avenida niños héroes 2697 colonia jardines del bosque en Guadalajara Jalisco y para mí yo pido siempre servicio a domicilio a pesar de que hay dos cuadras pero hay que pedir servicio a domicilio siempre pide servicio a domicilio y paga con trasvales ya aceptan tarjeta de crédito y aquí no anunciamos nada que no provemos ¿estás de acuerdo Michal? si alguien conoce ese menú a detalle es su seguro servidor pruebe 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 las tortas rellenas de camarón no se va a arrepentir una bebida espirituosa del pacífico y también el pozole de camarón no tiene perdón la verdad así es el teléfono es el 20 0 5 11 95 cap y fish variedad con sazón de hogar hay participación es importante eso del sazón de hogar porque luego de pronto a veces olvídese de la clásica torta comercial no 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 quizá vea plástico no 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 sazón de hogar de casa manita de casa así es así es hay más participación del público Mayela claro Agustín Ramos se comunicó con nosotros y dice chivas tiene que ganar todo lo que se le ponga enfrente pues eso lo dice su historia pero la realidad híjole en los últimos años indica otra cosa es que si es cierto digo es que es que tú como a ver equipo grande estás obligado yo creo que va de la mano porque tus antecedentes que tampoco se le estaba dando al principio el debido peso específico a la copa MX como está cada vez empezando a tomar tomar juego Aranza López también se comunicó con nosotros y dice felicidades por el programa nunca me lo pierdo muchas gracias ¿cómo se llama? Aranza ¿te acuerdas de Aranza Sánchez Vicario? español tenista fabuloso las piernas increíbles está tu esposa con razón te noto tan serio gran tenista que buenos puntos está hasta allá oye mándale un saludo a tu esposa que está ahí ¿cómo se llama? Alejandra ¿está lista también? claro antes de casarnos le dije mira tu niñito y lo que tú quieras Miguelito otro rojinegro no puede ser déjalo que cumpla 18 años doctor ya que decida por sí mismo si no es rojinegro él sabe que tiene que buscar casa más voz del público ok Apolinar Silva dice cualquier triunfo es bueno y hay que darle importancia saludos al panel saludos saludos Diego Alonso Muñoz dice quizás solo el formato debería ser a muerte súbita desde el principio pero eso no le da importancia saludos partido por los premios tiene toda la razón esa persona como lo hacen en Inglaterra en España a un partido vámonos que se acaben las fases de grupos Alan Arellano dice que gane la copa pero no cierren vales como cuando festejaron hace dos años que no cierren qué que no cierren calles también Roberto Rosales dice que Chivas debe de pelear con todo por todo partido por la parrillada eso sí y espero que se lo exijan así no vámonos con la parte europea mañana qué partido el Atlético contra el Leista dónde lo vamos a ver Michagi en Ocean State Capifix te invito a donde quieras ilústranos oriéntanos del continente europeo por favor adelante la semana llena de enfrentamientos ha habido muerte a knockout con esos cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League mañana como lo decían el Leista City va a estar enfrentando en esa vuelta de cuartos al Atlético de Madrid del Cholo Simeone hablando de formatos mi amigo y mi hermano Mauricio Quintana me proponía un tema que decía el Cholo Simeone en la rueda de prensa de hoy que es que el visitante en la vuelta en el segundo enfrentamiento tiene a priori la ventaja de que en un eventual prórroga poder marcar más goles de visitante entonces ya es una ventaja que la UEFA debería de estudiar no sé ustedes en la mesa qué piensen pero creo que es un debate interesante como para que la gente del público en un programa posterior nos diga qué piensa de esto de la ventaja de tener el enfrentamiento de vuelta como visitante para tener media hora más para marcar goles en campo contrario este enfrentamiento está sí sí sigue adelante Héctor este enfrentamiento está 1-0 para el equipo de Diego Pablo Simeone y el Estas City se quiere aferrar a su localía que ya le dio dividendos tanto en la fase de grupos como en los octavos de final donde eliminó a la Sevilla de Jorge Sampaoli por otra parte mañana nos va a entregar una una nueva edición del clásico europeo por excelencia el Real Madrid contra el FC Bayern München con ese 1-2 que sacó en la ida el equipo de Ginedine Gidane y con un Robert Lewandowski que por parte de la plantilla de Carlo Angelotti vuelve a ser de la disposición del técnico italiano y que es importantísimo para las aspiraciones de un Bayern que ojo quedó malherido del partido de ida sí pero que si algo agradece este equipo alemán es que no le hayan dado mate en el Allianz Arena teniendo en cuenta que el partido el trámite del partido se puso muy adverso con la expulsión de Javi Martínez comenzado el segundo tiempo para el miércoles el Mónaco va a recibir en el Luis II al Borussia Dortmund con un con un resultado favorable que sacó en el Signal Iduna Park los de Leonardo Jardim ganaron 2 a 3 contra el cuadro alemán que recordemos venía de sufrir ese atentado en su trayecto al estadio que fue lo que postergó que se jugara lo que postergó el partido que hizo que se jugara no el martes sino el miércoles y bueno ahora ahora este cruce está como para como para cerrarse de la mejor de las maneras para el Mónaco aunque el Borussia Dortmund que tiene también un ataque super explosivo y un equipo como se suele decir lleno de dinamismo va a poner toda la carne al asador en la búsqueda de la proeza que le dé una nueva semifinal lo cierto es que va a ser un partido de vuelta trepidante un partido de vuelta fastuoso entre dos equipos que no conocen un término medio sino que van de 0 a 100 en un segundo y para cerrar el FC Barcelona que busca otra remontada épica se va a medir a la Juventus 3 a 0 el partido de ida para los de Alegri el Barça que no viene dando las mejores sensaciones futbolísticas todo hacía pensar que después de la remontada contra el Pajís Sanchemó el Barça iba a poder efectuar su mejor fútbol y más teniendo en cuenta que la plantilla estaba liberada tras el anuncio de Luis Enrique de que no iba a continuar en el cargo sin embargo los últimos días han sido catastróficos para la entidad culé con esa derrota en Málaga en Liga que le imposibilitó seguir a la casa del Madrid con ese nuevo barapalo europeo en Turín ese 3 a 0 y ahora están en la búsqueda de otra de esas historias memorables ¿no? 3 a 0 un 3 a 0 que tres veces ha remontado el Barça en competición europea en la temporada 77-78 contra el Ipswich Town en Copa UEFA ganó 3 a 0 con los goles de Cruyff y de Rechac para después ganarlo en penaltis en la temporada 78-79 en semifinales de la Recopa de Europa contra un Anderleck poderosísimo había perdido la ida 3 a 0 ganó 3 a 0 también para ganarlo en los penaltis y se consagró posteriormente en Basilea con su primer título europeo ese Barça de Hansi Krankel y en la temporada 85-86 contra el Göteborg también en semifinales de Copa de Europa se metió a la final por la puerta de la épica con un 3 a 0 un hat-trick de Pichi Alonso que igualó el 3 a 0 adverso de la ida en Suecia y que llevó a los penaltis para que el Barça se erigiera con la clasificación a una final de Sevilla que iba a perder también en los penaltis contra el Estreagua de Bucarest de Helmut Ducadam que paró cuatro penaltis ese día increíblemente Oye Héctor sin afán de ser sensacionalista ni mucho menos pero es una noticia que corrió como pólvora y tiene que ver con el portugués Cristiano Ronaldo porque se le viene una semanita complicada no solamente en la actividad de Liga de Campeones de Europa sino también en el clásico del fútbol español acerca de que está inmiscuido en un tema de violación que es lo que se dice en España de que se habla este tema el marca seguramente lo ha de estar omitiendo seguramente el sport ha de estar tirándole como se vive el ambiente en general en territorio español con este tema de Cristiano Ronaldo y una violación a una mujer en 2009 si es eso que tú dices mi querido José Luis es ese sensacionalismo nunca mejor definido por ti porque los medios capitalinos lo defienden a capa y espada y los organismos de la España más centralista le defienden a capa y espada contrario a lo que pasa aquí con los medios catalanes con el sport con el mundo deportivo con Cataluña Radio con TV3 con Asport3 claro que si sacan a la luz todos estos casos también lo de la evasión de impuestos por 150 millones de euros que tiene el portugués y que la capital bueno y que se dice aquí que en la capital no se le ha dado el mismo trato de Cristiano a Cristiano Ronaldo que a Messi en la presunción de inocencia a Messi se le condenó directamente hubo presunción de inocencia y a Cristiano Ronaldo se le ha protegido por ahí se dice mucho de las influencias del palco del Bernabéu pero bueno mientras no se desarrollen las investigaciones pertinentes no se puede decir nada y no estaría no estaría bien tener una postura tajante mientras no haya las evidencias así es yo creo que es una buena forma de saber quién es más carismático Cristiano Ronaldo o Messi en este caso ha sido evidente que se cuida más a Cristiano que al mismo argentino pero hablando de argentinos mi estimado Ganso mi estimado Héctor vamos a escuchar a Gancito a ver qué dice del jefe a ver Ganso de la América bueno un partido contra Querétaro que en el estadio azteca las águilas jugaron bien se planta bien el equipo de las águilas generaron llegadas otra vez con muchas bajas lo que no lo que no me gusta de la América y lo comentaba es que ganan los partidos muy apenas uno por cero porque por ahí Querétaro metió metió balones le ganó a Monterrey a Necaxa y a Querétaro con la mínima uno por cero de estar en décimo lugar ya está en un par de partidos no le pidas a las perlas a trasito de las chivas por ejemplo el balón que mete la chilena que mete el coste te voy a decir algo el América fue superior de pe a pa sobre el equipo de Querétaro que no se notó en el marcador todavía no se cumplió en un minuto y este Ángel Sepúlveda por ahí puso en predicamentos muy bien Marquezín en el mano a mano atajando para la causa americanista aquí lo importante y lo comentaba en el dato al principio es que el América no ha recibido gol en casa eso es importante el orden defensivo que le ha dado la golpe eso es interesante y más porque por ejemplo en Liguilla sabemos que con eso el gol de visitante que te da una ventaja también es que se convierte en una muralla si el América sigue manteniendo esto yo no recuerdo lo vamos a checar cuál es el récord de imbatibilidad en tu casa en tu casa en la liga mexicana oye y bueno digo ya el equipo de las Águilas estuvo para para hacer varios goles si o sea cayó uno pero pudieron haber sido más ya el equipo de Querétaro lo rescatable lo importante tú lo has dicho es el orden defensivo que ahora se le ha visto con las Águilas de la América le anularon un gol legítimo al equipo de la América no le marcan un penal no le marcan un penal a este Noriega ya un 2-0 te hubiera gustado ese fue un de verdad oye que gol tan bonito aunque hubiera sido fuera de lugar lo hubieran dejado que entrar el gol de Oribe Peralta pero si me gusta por ejemplo de la golpe que le esté dando oportunidad a jóvenes también digo sigue manteniendo a Lainez muy bien Lainez dando dos pases filtrados tanto como al Chino Romero que fue el que marcó el gol muy buen gol en una muy buena jugada bien votándose Oribe Peralta haciendo una conjugación ahí con Arroyo y define muy bien el bombeadito el balón y Arroyo sigue demostrando porque es un jugador importante en el América otra jugada ya la dio Chico faltó la definición al final pero pero el gol contra Necaxa era el 90% de Arroyo y Peralta nada más la metió Héctor pequeño pero digo en aquel entonces se daba a lujo el técnico Bucetich de poner a Alan Cruz o a este Carlos Briones estar alternando en aquel tecos de los 90 a mediados de los 90 del 94 para ese específico que fue campeón digo con esa seguridad que tenía clásicos porteros de los 90 oye mira Nachito ya puso el tiempo agregado ya no levantó la pizarra tres minutos perfecto los de obligación que deben de ser pero si en la América digo lo importante como lo comentan es que está en el quinto lugar que esté en quinto lugar y calificando calificando aguas América vuelve a ser el de torneo pasado vámonos con con el sorteo de la parrillada de nuestro a ver ganso tú que tienes una mano santa llena de pelo perdón de jolículos pilosos pero adelante a ver vamos a sacar primero el balón a ver el balón el balón se lo lleva Alan Arellano Alan Arellano se llevó el balón puedes pasar a horario de oficina aquí a las oficinas de Progomedio Radio y cuando vengas por él mándanos una foto dominando el balón claro que se vea que eres pambulero y falta la parrillada de The Ocean Steak a ver Roberto Rosales Roberto Rosales fue el que se ganó la parrillada ahí es diferente hay que ir con una identificación Roberto Rosales a Avenida Turquesa 2723 presentársela al encargado a Cristian Bonilla cabeza de bombilla de bombilla fíjate está verso sin esfuerzo sí 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 pida su parrillada disfrútela y hágase mira a ti nada mirate lo que nos dice la voz del misterio 736 minutos de Alan Cruz por ahí vaya lleva 540 y nos quedan solo 50 segundos así es que Mayela fue un gusto tenerte por aquí buenas noches gracias un placer buenas noches mi estimado ganso vámonos excelente inicio de semana amigos nos vemos el miércoles Héctor desde Europa ¿cómo estamos? muy bien muy bien seriores un placer hablar de arte con ustedes y disfrutar la semana con fútbol del grande me gusta y a mí que me coma la tierra no te despides de mí mi estimado Shaggy por favor ¿qué haría yo sin tu Shaggy? ya ves doctor podemos combinar bien podemos ser compatibles pero nada más no te dejas buenas noches muy bien buenas noches un gusto estar con ustedes esto es Línea de 5 y a nombre de Pepillo Gutiérrez nos vemos por aquí el miércoles ya será el miércoles o no 9 pm y si no aquí estamos bueno pues ya no quieres tumbar no quieres derrocar un abrazo y gracias por su atención bueno pásenla bien